Vamos a hacer tema, él agarró la foto, entonces la mira, yo haciendo mirar tonta le digo, ay, le digo, esa foto, a ver, yo no le digo nada, pero tiene unos nervios, digo, y esa foto le digo, entonces la ponemos y le digo, entonces me mira y me dice, tu papá, y ahí, yo le digo, realmente, ahí me shockeó, porque no lo conocía, de por sí ya no sabía que existía, y ahí lo que hice fue salir al jardín en casa, hablar con mi papá y le dije, mirá, no sé si todavía estás acá, si estás en el cielo, dónde es el cielo, dónde estás, no sé, yo lo único que te digo que si en mi vida viví reprochándote todo, con esto no me va a alcanzar lo que me resta de vida para agradecerte lo que hiciste. Sigue siendo, lo veo y lo veo y lo veo, y sigue siendo uno de los casos más entrañables, más hermosos, más completos, más redondos, porque encierra tantas cosas, tanto misterio, tantas preguntas, sin respuestas, encierra tanto Dios esto, que bueno. Pero resulta que Tomás, Tomasito, no había contado todo, lo que sintió, lo que vio, lo que escuchó, durante su estado de muerte clínica, luego lo contó. Ustedes van a enterarse de eso enseguidita, y van a sentir cómo se agranda en ustedes la emoción, cómo se agranda en ustedes la esperanza, van a sentir eso, se los aseguro. Hay una sorpresa que creemos que va a ser muy bella, estamos seguros de que va a ser muy bella, para la parte final del programa del día de hoy. Pero antes de eso, antes de eso vamos a, vamos a seguir con lo que Tomasito no había contado. Después de que saliera al aire el programa, en el primer ciclo de Misterios y Milagros, Tomasito quiso contar, desde su edad, desde su pureza, más cosas sobre lo que vio, vivió y sintió durante su muerte clínica, durante su paro cardiorrespiratorio. Tomás ahora ya tiene ocho años. Tomás, cuando supo que empezaban los programas de Víctor, estaba súper ansioso, esperando el suyo, porque él decía que era su programa. Así que bueno, todo el verano, ansiosos por verlo. Ese día, antes que saliera el programa, unas horas antes, me lleva hasta mi cuarto, cierra la puerta, y me pregunta si me puede contar algo. El cielo era re lindo, pero yo no me podía quedar, porque tu papá me llevó así, por un chiquitito, por un poquito, y me dijo que yo tenía que, me dijeron que tenía que volver, porque yo tenía que estar con mi familia. Y si me quedaba ahí, no voy a poder estar con mi familia. Entonces, yo tenía que volver. Y me preguntó extrañado por qué él no había volado. ¿Por qué no volé? Si del cielo yo tendría que haber volado, yo no volé, desaparecí, porque me fui para atrás, para atrás, para atrás, y no me vi más. Y después me volví a ver, pero en mi cuerpo, cuando estabas vos. Y bueno, como todo lo que él me ha contado, realmente me deja a veces un poco helada, porque no sé ni qué decirle, ni qué contestarle. A uno le hace plantear un montón de cosas, y por la cabeza se te pasan millones de cosas. Yo siempre fui creyente. Tuve mis altibajos, creo que como todo el mundo, donde tuve lo que se llaman agujeros negros, si mal no recuerdo. En donde vos, de la fe que tenés, pasás a no tener nada de fe. A tener miedo a todo, a decir, no creo, no existe. Y tuve muchos agujeros negros. Pero desde ese día, no están más. De hecho, yo siempre pregunté por qué los milagros existían solamente cuando estaba Jesús. Levántate, anda. Siempre me planteaba por qué los milagros existían antes y por qué ahora no. Para que la gente pueda creer por qué Dios no hacía milagros. Y creo que lo harté. De tanto preguntarle por qué no hacía milagros ahora, dijo, bueno, mirá, tomá, viví el tuyo y contalo. Realmente esa fe que siento te llena. Y me encantaría poder transmitirla. Yo creo que contando todo esto, se transmite un poco. No sé si todo, pero yo creo que algo se transmite. Es una cosa muy difícil de explicar, pero como las cosas muy difíciles de explicar, simplemente hay que dejarla allí. Flotando en el aire, flotando en el alma, saboreándola, gustándola, pensando en ella, sintiéndola. Hay otro caso que también es para exactamente lo mismo. Saborearlo, pensarlo, sentirlo. El primer caso del primer programa, del primer ciclo, lo que inaugura Misterios y Milagros, fue el de la familia Buroni. Allí se habla del chiquito Gabriel Buroni, que era un bebé de meses cuando tiene meningitis. Cinco médicos del lugar donde estaba, lo habían desahuciado y era razonable que lo hicieran porque ya no había más nada que hacerle. Pero de pronto apareció mi amado amigo, Monseñor Roque Pugeli, que acababa de llegar de Fátima con una botellita de agua bendita de Fátima. Era amigo de la familia y corre al lugar donde estaba internado el chiquito, le hace una crucecita en la frente, hace que su mamá le haga una crucecita en la frente, donde se agrega el amor allí a la fe. Y el chiquito se salva, el chiquito que estaba desahuciado, Gabriel, se salva. En esa primera nota, además, luego él mismo aparece, ya de 20 años, un poco más, y está perfecto, gracias a Dios, como lo estuvo siempre. Un milagro, un milagro que está en los anales del Vaticano, como uno más de los milagros producidos por la Virgencita de Fátima. Bueno, ocurre que eso, esa nota, tuvo una secuela, esa nota tuvo una consecuencia. Alguien, que en ese caso la ve, Mateo, reconoce a uno de los personajes que se muestra en la nota. Y se da cuenta de que también fue objeto de ese milagro. ¿Cómo? ¿Por qué? Lo van a ver ahora. Lo interesante es eso. Que la televisión ha servido para que alguien advierta que vivió un verdadero milagro y reconozca a quien lo produjo, ese milagro. Escuchen bien. Bueno, Mateo es un nene sumamente sano, nunca tuvo nada, y bueno, en febrero del 2002, se enferma de golpe, una mañana se levanta con fiebre, se le ponen las manos moradas, los pies morados, empieza a temblar. Fuimos al hospital de Quilmes, en el hospital, bueno, entramos a la guardia y empiezan a hacerle estudios. Me dicen que le tienen que punzar la médula, que aparentemente lo que mi hijo tenía era una meningococcemia, que es una infección generalizada, fulminante, y que en dos horas los mata a los chicos. Imaginate que nuestra situación fue caótica porque no entendíamos ni de qué nos estaban hablando. Cuando lo derivan a Casa Cuna, porque bueno, ahí no se podía quedar, Mateo empezó a desfigurarse, empezó a tener las manchitas que él tenía, se transformaron en moretones, en hematomas internos, se le empieza a hinchar la cara, era otro nene. En Casa Cuna entra en terapia intensiva, con un muy mal pronóstico. En realidad, nos dijeron que lo único que había que hacer era esperar y rezar. Lo único que podía hacer era rezar, y rezaba la oración del ángel de la guarda, y cuando tenía momentos para ingresar, estar al lado de él, trataba de que él rezara conmigo. Todo el tiempo pensé que él se iba, que mi hijo no iba a estar más conmigo. No estaba muy fuerte mi fe. Mi fe era bastante débil, yo estaba bastante enojada. Por distintos motivos, uno a veces se enoja contiguoso con la iglesia. Bueno, yo estaba bastante alejada en ese momento, creo que pedí con todas mis fuerzas que alguien me ayudara. Y bueno, al día siguiente, en uno de los momentos en que estábamos rezando juntos, terminamos de rezar la oración del ángel de la guarda, y él me dice, mamá, tapalo. Le digo, ¿a quién? A mi angelito. Entonces yo me sonreí, y le digo, ¿dónde está tu angelito? Entonces él toca con su mano al lado de él, y dice, acá. Le agarra la sábana, y tapa como si tuviera un muñeco. Tapa al lado de él. Bueno, imagínate, yo salí de ahí destrozada, porque dije, se va, me lo vienen a buscar, se va. Y ya estuvo dos días en terapia intensiva, y salió y lo llevaron a la sala de infectología. Empezaron a hacerle un montón de estudios. Mateo empieza a intentar inflamársele las rodillas. Mateo deja de tener control de filtres. Mateo no se paraba más. Mateo no podía sostener las cosas, porque se le caían. Fue bastante duro, porque era ver un retroceso, o sea, era volver a tener un bebé. Seguíamos rezando, y un día yo trataba de no llorar al lado de él, porque yo decía, si él me ve llorar, se va a poner peor. Va a pensar que algo malo realmente está pasando. Y un día realmente me flaqueé, me puse mal, lo abracé, y me miró y me dijo, mamita, yo me voy a curar. Le digo, sí, ya sé que te vas a curar. Sí, me dice, me lo dijo mi angelito. Le digo, ¿ah, sí? Le digo, ¿y cuándo te lo dijo tu angelito? Hace un rato, en el baño. Pero ahora no está más. Dice, ahora está cuidando a los otros memes. En varias oportunidades, Mateo nombraba a su angelito. Decía que él lo había visto, que su angelito lo estaba cuidando, que su angelito lo había curado. Obviamente en ese momento yo dije, bueno, estará imaginando. Cuando Mateo se empieza a despertar, empieza a mejorar muy rápido. No había antecedentes de una mejoría tan rápida. Era todo muy, muy rápido. La fiebre bajaba rápido. Los estudios empezaban a salir bien. No se veían secuelas. Me habían hablado algo de seis meses, de estar ahí adentro. Me habían hablado de que las recuperaciones eran larguísimas. El día 25 nos fuimos del hospital y Mateo caminaba. Realmente que fue algo inesperado. Para todos, creo. Creo que para todos. Cuando sale del hospital, me dicen que en 15 días tengo que volver a un control. Cuando vuelvo al control me preguntan por qué voy. Entonces le digo, mirá, viene de una meningococcemia. Y lo miraban. Y me dicen, no, olvídese. Lo único que tiene es a penitas, hinchado. No tiene otra cosa. Igualmente me decían, bueno, vamos a seguir con el control por el reuma que él tenía. Entonces, bueno, íbamos a la especialista. A la especialista fuimos dos veces. No volvimos nunca más. Nos dieron el alta enseguida. Me decían, está perfecto. No tiene nada. Mateo nunca volvió a hablar de su ángel. No lo volvió a nombrar nunca más. Hasta pasados dos, tres meses. Que un día veníamos caminando y miró al cielo y me dijo, mirá, mamita. Dice, ahí en la luna vive mi angelito. Entonces yo me detuve y le dije, ¿en dónde? Dice, ahí, cerca de la luna. No creía en lo que él me estaba diciendo. Yo pensaba que me estaba hablando de algún, algo imaginario, ¿no? Yo aparte soy docente y sé que los chicos a esa edad, este, imaginan. Le seguí la corriente. Entonces él me contaba que, este, que su angelito vivía ahí en el cielo. Pero que estaba en el hospital, que estaba cuidando a los chicos del hospital. Otro día empezó a decirme que su angelito era chiquito. Que no volaba, que no podía volar, que no tenía alas. Entonces yo le digo, ah, debe ser un bebé. No, no es un bebé, me dice. Es chiquito, pero no es bebé. Es como Lucas. Lucas es su hermano, que en ese momento tenía ocho años. Un día nos dijo que su angelito se llamaba Francisco. Y bueno, empecé a hilar, busqué a ver Francisco. Yo dije, algún Francisco en la familia. Este, hay un tío de mi marido que se llamaba Francisco. Falleció a los 20 años. Pero no coincidía con la descripción que él me daba. No era chiquito, no era rubio. Un día vi la propaganda del programa de Víctor Suairo. Que en su primer programa del ciclo iba a hablar sobre, justamente, sobre un ángel. Creo que era un chiquito que tenía seis meses. Que no estaba bautizado, que lo bautizan en el hospital. Y que el sacerdote le dice que se lo encomiende a los pastorcitos de la Virgen del Fátima. Le ponen agua de Fátima. Y bueno, cuando nombra a los pastorcitos, nombra a Jacinta y a Francisco. En mi casa empezó a sonar el teléfono. La primera que llamó fue mi mamá y me dice, Paula, ¿vos te acordás que le pusiste agua de Fátima a Mateo? Yo no me acordaba, lo había borrado. Me habían acercado a mí un frasquito con agua de Fátima traída de Portugal. Y Mateo, todas las mañanas y todas las noches yo le hacía la señal de la cruz con el agua de Fátima. Pues la mamá viene con el niño para darle gracias a la Virgen de Fátima. Busqué direcciones de la Virgen de Fátima. Bueno, llegué hasta la iglesia que está en Bajo Flores. Fui con Mateo sin decirle a dónde iba. Cuando nos acercamos al altar, justo era un día 13. Y como era la festividad, tenían colgado una tela donde estaba la imagen de la Virgen con los pastores. Y al llegar al estandarte que hay en el altar, entonces el niño le dice, mamá, mamá, ese es mi ángel de la guarda. Mira, ese es Francisco, mi ángel de la guarda. Se me hizo un nodo a la garganta. Salí de ahí, pedí por favor hablar con un cura porque necesitaba que alguien me explicara o me dijera si podía ser que un nene de tres años pudiera hacer una relación tan perfecta. Y al momento que van saliendo me ven a mí y la señora me empieza a contar un poquito todo esto. Y digo, bueno, mire, de los tres pastorcitos, uno se llama Francisco. Me llevó a donde estaba la librería en ese momento. Me dijo, ahí hay unos libros, hay algunas cositas de Francisco. Y era un librito que tenía la cara de un nene. En color sepia, o sea que ni siquiera era en colores reales. Y Mateo abrazó el libro, se puso a llorar, le daba besos y decía, es mi angelito, es Francisco, es mi angelito. Te digo que es una sensación muy fuerte. Muy fuerte. Yo le prometí a la Virgen que si esto de Mateo era cierto, que lo quería dar a conocer. Yo en este momento le debo la vida a mi hijo. Así que estoy tratando de hacer lo mejor que puedo de mí y de mis hijos para ella. Cuando Juana de Arco cuenta que escucha voces, dice que esas voces le indican lo que debe hacer, la toman por loca. Por supuesto había, como muchas veces en la historia, razones políticas en el medio, fundamentales para cosas como esa. La mandan a la hoguera, la matan, la queman. 490 años más tarde, advierten que realmente fue santa Juana de Arco. Y la canonizan. 490 años fueron necesarios para entender que no estaba loca ni era una hechicera. Espero que si hay alguien escéptico de ese lado, no tarde tanto tiempo en admitir que los milagros existen. Y si tienen dudas, esperen un momentito. Lo van a saber después de este corte. Se los aseguro. Seguimos viendo Inolvidables Volver. Especial Víctor Sueiro. Se me llena el corazón de flores. Cuando los recuerdo, cuando los recuerdo. ¿Ustedes se acuerdan del primer programa de este ciclo? Estuvo íntegramente dedicado a la familia Mesa. Y especialmente dedicado al Pato Mesa, protagonista de ese programa. Programa entrañable. Quiero que recuerden, quiero que recuerden por favor, cómo fue algo al menos de eso que hace que el corazón se me llene de flores a través de este resumen. Recuérdenlo. Pato es el tercero de mis hijos. Y yo siempre tuve miedo de que darle pase a él. ¿Por qué no sé? El accidente fue un martes a las doce y media. Era el 27 de noviembre del 2001. Estábamos en ese momento a dos cuadras de la barrera. Fui corriendo y bueno, ya cuando llegué lo levantaban a la ambulancia. El patrillo llega muy grave, llega en coma. Este, es decir, no respondía a ningún estímulo. Estaba, no respondía a estímulos dolorosos, ni al llamado, ni al llamado, ni a nada. No se despertaba con nada. El estado era realmente, digamos, catastrófico. Y cuando uno dice catastrófico es que lo más probable es que se muera. El pato me escuchaba. Él me escuchaba. Yo estaba segura. Entonces le empecé a leer un cuento que a él le gustaba. Que era el cuento de los tres árboles. Yo le leía ese cuento que lo perdí y empecé a leerle el principito que también le gustaba. Yo le leía y Sergio le cantaba, pequeño gigante, todo el tiempo al oído. Yo le había hecho una promesa a la Virgen que si él se conectaba yo iba a entrar de rodillas a la Basílica. Y bueno, el pato se conectó el 11 de marzo y yo el 25 de marzo fui a cumplir mi promesa. Y después volvimos a ir en diciembre. Quiero cumplir la otra parte de la promesa que era llevarlo a él. Él tuvo que recuperar cada músculo de su cuerpo. Él había perdido toda la tonalidad muscular. Todo, 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 todo. Así que tuvo que recuperar todo de nuevo. Aprender a hablar, a respirar, aprender a moverse hasta donde se mueve hoy. Y vos lo ves hoy como está recuperado y es un milagro. Si él sigue viviendo y todo, yo sigo creyendo que él debe tener una misión para cumplir. Lo peor ya pasó. El resto es cuestión de tiempo. Es cuando Dios quiera, hasta donde Dios quiera. Ayúdame a querer ser bueno. Ayúdame a escuchar artes de luz de esperanza. Ayúdame a escuchar artes de luz de esperanza. Ayúdame a escuchar artes de luz de esperanza. Y este es el pato. Este es el pato mesa. ¿Qué haces, pato? ¿Estás bien? Acá ando bien. Acá ando bien. Y andás bien de acá sobre todo y de acá del corazón. Sí. Yo quiero que sepas que muchísima gente ven vos lo que nosotros intentamos hacer que vean. La esperanza. Vos sos el rey de la esperanza. La peleaste y la seguís peleando. ¿Te costó y te cuesta mucho pelearla? Y un poco, pero vamos para adelante. No se te va la mano yendo para adelante porque a mí me contaron que que bueno, que vas a misionar. Que vas a misionar. ¿A dónde? Sí. A Cancedo, provincia del Chaco. ¿Querés ir para contarles a ellos lo que te pasó? Y para decirles que se puede. Que se puede. ¿Cómo se consigue? Y teniendo un buen cimiento. Tengo una buena familia. Vos tenés un cimiento extraordinario en tu familia. Y en vos mismo. ¿Vos antes eras así o empezaste a ser así después del accidente? Sí. Así. Después del accidente porque yo dije ahora cágate o pones ganas o fuiste hermanito. ¿De dónde se saca esa fuerza? Tanta fuerza. No sé. Supongo que comiendo bien. Pero comiendo bien saca fuerza física. Pero vos tenés de la otra. Vos tenés fuerza espiritual de esa que te sale del alma. Esa no sé ni pregúntete dónde la saqué. Simplemente la tenés. Sí. Si vos me tuvieras que dar un consejo que los necesito a veces porque a pesar de que yo hablo de la esperanza todo el tiempo soy un ser humano y a veces me pincho. Vos te debes haber pinchado en algún momento. ¿Te pinchaste? En algún momento pero siempre me repetí a mí mismo. Pato no baje los brazos esto ya va a pasar. Carajo Pato qué cosa que sos qué ejemplo fantástico que sos hermanito hijo qué ejemplo bárbaro que sos. Ahora una pregunta que me quedó a mí desde desde ese fuerza negrito ¿no? del principio desde el primer programa ¿por qué te dicen negrito? ¿eh? ¿por qué te dicen negrito? De es culpa ¿por qué? ¿por qué? 我說 ¿ico ah ah ¿por qué? ¿si a a a a